Comienza el carnaval en RTVT... ...conocemos desde dentro a las agrupaciones locales... ...del Carnaval de Tarifa 2018... ...nos colamos en sus ensayos para contártelo todo... ...este martes, miércoles y jueves... ...después de Tarifa Noticias... ...el Carnaval desde dentro, en RTVT. Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidos a la edición de hoy lunes, en 12 de febrero... ...de nuestros servicios informativos. Un día este en el que abrimos nuestro noticiero... ...con una buena noticia... ...ya que la administración número uno de la localidad... ...ha repartido un premio de más de 170.000 euros... ...con el gordo de la primitiva. En tan solo un instante sabemos más acerca de esta buena noticia... ...como siempre en titulares conocemos este... ...y otros temas destacados de la jornada. La combinación ganadora del segundo premio de la primitiva del pasado domingo... ...ha dejado en tarifa algo más de 172.000 euros. El boleto se validó en la administración de la calzada. El Área de Comunicación e Imagen Institucional... ...presenta el primer manual de imagen corporativa... ...que trata de homogeneizar referencias visuales... ...y atajar los errores en la reproducción del escudo de la ciudad. El trabajo ha sido realizado por Imagenta. Los alumnos del IES Almadraba llevan su laboratorio de expresión oral... ...a la radio o televisión de tarifa... ...con la implicación de Madres... ...crean un taller de radio y lenguaje publicitario. Pues comenzamos ya, se lo avanzábamos al inicio... ...en la administración de loterías número uno de tarifa... ...en plena calzada desconocían todavía esta mañana... ...la identidad del portador del boleto del gordo de la primitiva... ...el único premio de segunda categoría fallado ayer domingo... ...ha dejado en tarifa algo más de 172.000 euros. En la administración de loterías número uno... ...que validó el boleto premiado... ...hoy no se hablaba de otra cosa. De aquí salió el único acertante de segunda categoría... ...del sorteo nacional de la primitiva celebrado ayer domingo. La combinación ganadora fue la formada por los números... ...uno, cuarenta, veintinueve, seis y tres... ...con el dos como número clave reintegro. El propietario de un boleto sellado aquí... ...cobrará un total de 172.227,27 euros. Rafael Montero, alegre con el premio facilitado desde aquí... ...hablaba hoy de un lunes distinto. Esta mañana nadie se había personado por aquí con el boleto... ...y es poco probable que eso ocurra así... ...ya que el propietario del boleto puede dirigirse directamente... ...a cualquier entidad bancaria. Con todo, la satisfacción era hoy evidente. Con mucha emoción... ...y deseando saber quién era afortunado. ¿Todavía no lo sabe? No, de momento no. ¿Qué es el secreto de...? Ah, eso de sumario, sumarísimo, sí, sí. Además, como se ha corrido la voz inmediatamente... ...pues todo el mundo que tiene... ...el gordo de la primitiva... ...pues ha ido a mirarlo... ...tanto en el periódico como en la tele, ¿no? Ajá. O sea que... Será la circunstancia de que es un segundo premio... ...pero como no ha habido primero, pues... ...sí, tampoco ha habido más acertante del segundo, es único... ...entonces el gordo pues tiene un buen premio siempre, la verdad... ...y le ha tocado, pues, es íntegro para él. ¿Sospecha tú que será una combinación buscada de la máquina o...? Pienso, pienso que es de máquina... ...sí, porque son números bajos... ...y normalmente cuando echamos una que escogemos los números... ...solemos dispersarlo más, ¿no? Ponemos bajo, intermedio, alto... ...y estos son números bajos... ...es a base de máquina, entiendo. ¿Sabemos en qué entorno de horas se podría ver ya? No, no, este dato no lo tengo. Ha sido la semana, de lunes a sábado, que es cuando yo cierro... ...pero no le puedo decir, esos datos no me lo dan. ¿Pero por lo común es muy extraño que la persona se dirija aquí o no? ¿Tendría que pasar por aquí? No, no tiene por qué pasar si no quiere. ¿Se puede ir directamente? Al banco directamente con el resguardo... ...y no tiene más problemas. ¿Y tú has notado un lunes de más ventas? No, los lunes son muy animados. Lo que sí noto es la gente con tensión o no... ...con cierta curiosidad por saber evidentemente quién es la afortunada... ...o afortunada, que no sabemos. Para vosotros supone un respaldo esto, ¿verdad? Sí, para todos, para todos los que nos dedicamos a esto... ...el dar un premio no solo me beneficia a mí, sino a los demás que también... ...se llevan, digamos, una parte de él. De primera categoría no hubo acertantes... ...por lo que se acumula un bote de la primitiva de 9.700.000 euros. Pues enhorabuena a la graciado o a la graciada, nosotros continuamos. Les hablamos ahora de un proyecto que aspira a atajar los errores históricos... ...en la reproducción del escudo de Tarifa... ...y facilitar a la vez una imagen corporativa homogeneizada y ágil... ...tanto para las comunicaciones internas como para la identificación externa... ...del ayuntamiento. Se trata del logotipo y estudios sobre el escudo de Tarifa... ...plasmados por Imagenta Comunicación... ...en el primer manual para la imagen corporativa del ayuntamiento. El reto es facilitar la percepción ciudadana... ...de una institución más cercana... ...y facilitar el uso correcto de la imagen corporativa. El Área de Comunicación e Imagen Institucional... ...presentaba hoy el proyecto de nueva imagen corporativa. Se trata de homogeneizar la imagen del ayuntamiento... ...en base a un logotipo que reproduce gráficamente... ...el escudo de la ciudad de Tarifa. Se busca atajar errores reiterados... ...en la reproducción de la heráldica propia del municipio. También poner a disposición de todos... ...una imagen homogénea, renovada... ...de fácil reproducción y diseño claro. La utilización del logotipo no deja de lado... ...la recreación del escudo oficial de Tarifa... ...cuyas normas correctas de reproducción... ...en formas y detalles también han sido estudiadas. Abrimos las puertas a una nueva era... ...para esta institución y para la ciudad... ...queremos presentar un manual corporativo... ...un logotipo de la ciudad... ...y bueno, nos hemos planteado que no existía... ...y creemos que es un DNI casi obligatorio... ...de cualquier institución, ¿no? ...de este momento felicitar a la empresa de Magenta... ...que ha sido la que ha desarrollado este trabajo... ...a nuestro juicio, pues estamos muy contentos... ...y era, existía ese momento de llegar a adaptar... ...y crear una nueva identidad corporativa... ...del ayuntamiento, ¿no? ...creemos que es una imagen renovada... ...como podrán ver los ciudadanos... ...que va acorde a los nuevos tiempos... ...y que evoluciona en paralelo a la sociedad actual... ...un diseño que imprime carácter a esta institución... ...y que conserva su seña de identidad, ¿no? Era necesario, existían innumerables versiones... ...y composiciones del escudo oficial... ...tenemos nuestro escudo oficial y... ...y era necesario tener esa idea general, ¿no? ...de esta manera se le da esa unidad visual... ...a los logotipos municipales... ...y se dan esas condiciones claras de uso... ...para el correcto funcionamiento, ¿no? ...en el manual corporativo, aparte de esta vectorización... ...que es una simplificación del escudo original... ...está el escudo oficial... ...que también se ha vectorizado, se ha dado color... ...y esperemos que si hay confusión... ...en cuanto a algunas empresas, colectivos y demás... ...que haya esa unificación de criterios, ¿no? Pues nos hemos encontrado que había un escudo... ...hay como por lo menos siete escudos de tarifas diferentes... ...y muchas veces puede llevar a errores, ¿no? Como digo, estamos muy contentos... ...hemos iniciado los trámites necesarios... ...para darle la seriedad que necesita este escudo... ...y viene a llenar ese tiempo y ese tiempo actual... ...en cuanto a comunicación, ¿no? Por resumir un poco, el vectorizado se incluye en aspectos... ...como reglas básicas de uso de elementos comunes... ...tanto en la papelería, para los coches, mechendanzi... ...y hacerlo de esta manera más moderna, ¿no? En definitiva, queremos impulsar este manual... ...de imagen corporativa, para que sea un instrumento útil... ...de la imagen de nuestro ayuntamiento... ...y que se asocie a nuestra ciudad. Simplemente, volver a reiterar el esfuerzo que se ha hecho... ...que me consta, que se ha asesorado bastante... ...tanto con historiadores y investigadores expertos... ...enheráldicas y manuales... ...y bueno, hemos llegado a esta imagen corporativa... ...que sin lugar a duda, pues, realza un poco de nuestro municipio. La intención de unir ayuntamiento con ciudad... ...a través del escudo oficial... ...hacerlo también de una manera más actual... ...para que nos vean no solo como ayuntamiento... ...sino, digamos, y un pasito más como ciudad... ...pero el escudo oficial se ha vectorizado, se ha trabajado... ...y aquí es donde estaba el error, los documentos en un principio... ...interno siempre van ahí con esto. Estamos intentando elaborar los trámites necesarios... ...por si lo incorporamos para que sea solo un único escudo... ...o quedarnos con el vectorizado y demás, ¿no? Pero en principio se han hecho como dos trabajos bien diferenciados... ...la vectorización del escudo oficial, que es el que está aprobado en pleno... ...y está publicado y una creación de una vectorización... ...la revisión del escudo oficial y una creación de un logotipo en marca... ...que creemos que va más con los tiempos actuales... ...y que simboliza ayuntamiento y ciudad". El logotipo contiene la simbología principal del escudo de Tarifa... ...el mar, las tres llaves y el castillo... ...también la corona real que lo distingue... ...de tipo abierta y rematada con cinco florones. El reto era simplificar y condensar la heráldica de Tarifa... ...con un logotipo uniforme que acabara con acumulación de errores... ...en la reproducción de las formas del escudo. También procurar una simplificación significativa y versátil... ...que permitiese la identificación en soportes de todo tipo... ...desde las comunicaciones internas en papel a su reproducción... ...sobre vehículos, contenedores o diferente cartelería. La firma local y Magenta Comunicación asumió el encargo en dos fases... ...una primera etapa de investigación destinada a clarificar... ...y asentar la importancia de los elementos heráldicos... ...y la segunda parte de creación propia del logotipo basado... ...en el escudo de la ciudad. Cuando a mí me lo propusieron desde el ayuntamiento... ...pues la idea principal era hacer una reducción del escudo... ...del escudo pero del escudo correcto... ...porque el caso era liberar dudas sobre qué escudo es el correcto... ...cuál es el que debe usarse... ...y plantear unas normas de uso para eso... ...para que todo esté bien y no haya ningún error... ...ni ningún fallo en el diseño y todo esté correcto. Aquí ha habido dos fases de trabajo por así decirlo... ...está la investigación primero... ...estos hemos tenido algunos meses de investigación... ...nos hemos asesorado por expertos en heráldica... ...hemos investigado sobre distintas referencias de otros manuales... ...cómo lo han trabajado otros municipios, otras localidades... ...y después de un trabajo de diseño pues hemos llegado a este logotipo... ...que no es más que una reducción del escudo oficial... ...con sus características correctas como es por ejemplo el tema de la corona... ...las llaves, el castillo, lo más significativo de la ciudad de Tarifa... ...plasmado en un logotipo que es la reducción del escudo. Se han obviado ciertos detalles como es por ejemplo el lema... ...que para lo que es, para un logotipo pues no es obligatorio por así decirlo... ...no es necesario y dentro de lo que es la simplificación... ...pues había que incluir esta, en la eliminación del lema como por ejemplo... ...para que funcione bien como logotipo y en impresiones, en plasmación... ...sobre vehículos, vestimenta, pues la imprenta o el fabricante... ...lo tenga más fácil. Si hablamos de coger el escudo con todos sus detalles que son bastantes... ...como son por ejemplo las joyas, los detallitos de los florones de la corona... ...y reducirlo, ir eliminando, ir simplificando para que quede en una forma simple... ...los florones que son como con muchos detallitos pues se convierten en círculos... ...todo el tema de la joya se convierte en un óvalo... ...son todo de forma simple para eso, para simplificar el logotipo... ...y facilitar su uso en todos los ámbitos. Principalmente los problemas estaban en la corona, en la corona porque la corona... ...que se debe usar es la real y se estaban usando la de duque, otro tipo de coronas... ...que no son las que son y no son fieles pues ni a la historia de tarifas... ...ni a las normas de diseño que debe seguir. Para eso se ha hecho este manual, para que quien tenga dudas... ...le eche mano y diga pues a ver cómo tengo que poner el escudo... ...cuántas coronas, cuántas flores debe llevar... ...y los colores que se pueden usar, las formas y para eso está este manual. Cada uno de los aspectos del logotipo y escudo de tarifa... ...se clarifican en el manual corporativo presentado hoy. Detalla y explica colores y maneras desde reproducción... ...en diferentes casuísticas. Estará al alcance de colectivos de diferente tipo... ...que quieran conocer y evitar errores en la reproducción... ...de la imagen corporativa del ayuntamiento. Nosotros cuando entramos a nivel de equipo de gobierno... ...nos encontramos que la imagen de la institucional... ...del propio ayuntamiento, de la institución... ...no estaba muy clara, no tenía... ...cada uno hacía un poco, cada departamento... ...incluso no tenía muy claro qué imagen poner en cada uno de sus documentos... ...cómo emitir los documentos, también las propias... ...una cosa tan simple como la firma que aparece en todos los correos electrónicos... ...de los trabajadores de este ayuntamiento... ...cada uno hacía y hace o pone la que él entiende más oportuna... ...y lo que entendíamos es que esto debía de homogenizarse... ...a través de un trabajo que, como ha dicho el concejal de comunicación, Fran... ...pues el gran trabajo que ha hecho en este caso Imagenta... ...de poner ejemplos para cada una de las casuísticas... ...podemos tener en el ayuntamiento de posible la firma de los correos electrónicos... ...cómo se podría poner en una camiseta, incluso cómo se podría poner... ...en los contenedores de basura, en los vehículos, en los bolígrafos... ...donde la imagen de lo que es la institución va a incorporarla... ...eso por un lado con una imagen más simplificada, más moderna... ...como se ha comentado aquí... ...y además está el escudo oficial del ayuntamiento... ...que eso no se va a perder evidentemente... ...que también tiene unas normas de uso muy claras... ...y se han estipulado, se han desarrollado en este manual corporativo... ...creo que es un gran trabajo que vamos a pasar por los trámites... ...administrativos oportunos para que quede constancia... ...y tenga esa oficialidad que también debe tener este trabajo... ...entonces lo que hoy presentamos es una imagen corporativa... ...más moderna, más simplificada, más moderna, más cercana... ...como ha dicho el concejal... ...pero también aclaramos dudas de cómo utilizar los diferentes escudos... ...a todas aquellas personas, tanto de la propia administración... ...como a aquellos que se acercan a la administración... ...y quieren utilizar nuestro logotivo para otro tipo de campañas... ...que puedan desarrollarse en colaboración con nosotros. El manual entiendo yo que aparte de la versión impresa... ...estará en nuestra página web, a disposición de todo aquel que quiera tenerlo... ...pues se colgará a la página web, formato digital... ...para que todo aquel que tenga dudas o que ya digo... ...que quiera acercarse a este ayuntamiento... ...para colaboraciones que nosotros hagamos con ellos... ...pues puedan tener claro cómo utilizar nuestro logotipo. Eso también, incluso una fórmula de trabajo es... ...cuando nosotros entreguemos nuestra imagen corporativa... ...a diferentes asociaciones con las que colaboramos... ...incluso le podemos mandar el logotipo... ...junto con el manual para que sepan utilizarlo". El manual también fija las variantes que se pueden dar... ...para la correcta reproducción del escudo. A pocas horas de que mañana 13 de febrero se celebre el Día Mundial... ...hoy nos hacemos eco del taller impartido en el IES Almadraba... ...con la implicación directa de antiguos profesionales... ...de las ondas radiofónicas. Los alumnos de Primero de ESO de la Almadraba... ...quieren hacer radio desde su centro escolar... ...y para conocer cómo se trabaja por dentro... ...comienzan a visitar los estudios de esta casa... ...de la Radiotelevisión Pública de Tarifa. Son escolares de Primero de la ESO de el IES Almadraba. Visitaron el pasado viernes los estudios de Radiotelevisión Tarifa... ...acompañados de la profesora de Lengua y Francés... ...María Antonia Martínez... ...y junto a Toñi Moreno... ...una madre implicada en la actividad del centro educativo. Con su experiencia y apoyo se ha coordinado... ...un laboratorio de expresión oral... ...por el que han pasado los distintos primeros cursos de la ESO. El taller de radio les ha permitido familiarizarse... ...con el lenguaje y contenidos radiofónicos. La última sesión consistía en visitar una emisora... ...y qué mejor que la local. Aquí han demostrado la campaña... ...de publicidad elaborada en clase. Toñi Moreno, antes profesional de las ondas... ...es una guía aventajada en esta visita. ...pues buenos días a todos... ...la verdad que sí que queda ese gusanillo... ...y me surgió esta oportunidad de darles un taller de radio... ...a los alumnos de primero A, primero B y primero C... ...del IES Almadraba... ...y en ello estamos, han sido cuatro clases... ...y bueno, el broche de oro era visitar la radio... ...y la televisión de aquí de Tarifa... ...y ver a los profesionales, a los grandes profesionales... ...que tenemos aquí también. Bueno, el primer objetivo de hacer este taller de radio... ...era con el objetivo final de que ellos en el instituto... ...puedan montar una emisora de radio... ...para los estudiantes... ...y ese es el principal objetivo. Con ayuda de los profesores... ...que siempre es muy importante... ...hemos conseguido hacer el taller... ...e intentaremos llegar al objetivo final... ...desmontar la emisora de radio en el instituto. En el laboratorio de expresión oral... ...participan también otros alumnos y tutores... ...de las clases del primer curso... ...la idea es que todos pasen por aquí... ...por los estudios de la Plaza de las Ranitas. Hola Iván, ¿dónde vamos este año de vacaciones? Pues ¿dónde vamos a ir? A Tarifa, cuenta con bonitas playas... ...castillo medieval, buena gastronomía... ...y muchas cosas más. Pues como no lo había pensado antes... ...ahora lo difícil es encontrar al hotel. Pues vamos al Hotel Pilini... ...en el mismo Paseo Marítimo Tarifa... ...con habitaciones suites tiradas de precios... ...recuerda, este verano de la Tarifa... ...al Hotel Pilini... ...956-37-77-77... ...recuerda, te esperamos en Hotel Pilini Tarifa. El reto último de este proyecto escolar... ...es hacer radio desde el propio IES Almadraba. Y de una forma, algo más breve... ...conocemos otros asuntos relevantes... ...de la actualidad de hoy, 12 de febrero. Hasta el próximo 16 de febrero... ...o lo que es lo mismo, el próximo viernes... ...se podrán presentar solicitudes... ...para optar a la concesión... ...de los 12 puestos de artesanía... ...proyectados en la Alameda. Ante la solicitud de múltiples candidatos... ...el Ayuntamiento de Tarifa... ...amplía así el plazo de inscripción... ...hasta finales de esta semana. Ya contamos que los potenciales adjudicatarios... ...tanto personas físicas como empresas... ...tienen que reunir una serie de requisitos... ...como el reconocimiento del carácter artesanal... ...de su actividad... ...expedido por la Junta de Andalucía... ...en la denominada Carta del Artesano. La solicitud también debe ajuntar... ...memoria explicativa de las características... ...de la producción artesanal... ...declaración jurada sobre el origen del producto... ...y otros documentos personales. La policía local ha detenido a un hombre de 32 años... ...como presunto autor de un delito de falsedad documental... ...y contra la seguridad vial. Los hechos ocurrían en un control rutinario... ...realizado la pasada semana junto a la Guardia Civil. El detenido que conducía un turismo BMW de alquiler... ...se identificó con permiso de circulación... ...y carta de identidad... ...expedido supuestamente en Rumanía. La policía que receló del tamaño y características... ...de la documentación entregada... ...comprobó finalmente que se trataba... ...de identificaciones falsas. Instruida las diligencias policiales... ...el detenido fue puesto a disposición... ...de la Guardia Civil. La celebración del carnaval... ...una fiesta tradicional y enraizada en las costumbres... ...lleva a la modificación de horarios... ...para el cierre de bares... ...restaurantes y discotecas... ...los recogen estos días el decreto firmado por el alcalde. Para las cafeterías y bares... ...el cierre se amplía hasta las 4 de la madrugada... ...el jueves 22 de febrero. Viernes y sábado pueden cerrar a las 5... ...y el domingo de nuevo a las 4. Los bares o pubs con música... ...tienen también un horario específico... ...para el jueves y el domingo último. Ambos días pueden cerrar a las 5 de la madrugada... ...durante el fin de semana... ...viernes y sábado se amplía hasta las 6. Por último... ...las discotecas pueden cerrar durante todo el carnaval... ...de calle a las 7 horas. La crónica deportiva del fin de semana... ...viene hoy encabezada por el baloncesto base... ...que tiene su referente en la liga Valor Cesto... ...de la Federación Gaditana... ...disputaron su primer partido en casa... ...los Baby Basket... ...junto a la Alcalá de los Gazules... ...por ello os empezamos... ...pero repasamos también resultados... ...de las ligas de fútbol en juego. Aunque ya debutaron la pasada semana... ...en la liga Valor Cesto de la Federación Andaluza... ...el partido de este fin de semana... ...con los compañeros de Alcalá de los Gazules... ...era la primera cita en casa... ...ante la afición tarifeña... ...en cierta manera otro segundo debut... ...para los babies del básquet... ...la categoría que agrupa a los más pequeños. ...en estas ligas no hay tanteos ni marcadores... ...lo que sí se cuenta es la diversión... ...la oportunidad de sumar aprendizaje y experiencia... ...y la convivencia con clubes del resto de la provincia. ...en el Olimpia se han empeñado además... ...en que los equipos minibasque femenino y masculino... ...accedan a la Copa Cobat... ...y con este fin ha grabado más de un vídeo promocional... ...este vemos el de las chicas que ya están incluidas... ...en la fase provincial de la prestigiosa cova. El conjunto masculino aún no ha logrado la plaza... ...pero tiene la oportunidad de conseguirla... ...con la ayuda de todos... ...y es que a través de la campaña de apoyo iniciada... ...en la red social Facebook... ...es posible darle un empujón a los minibasques masculinos... ...sólo hay que votarlo antes del próximo 18 de febrero. Para comodidad de todos los interesados... ...puede hacerse a través del perfil del Olimpia en el Facebook. En cuanto a los resultados de fútbol... ...la crónica del pasado fin de semana no es muy brillante... ...hubo empate a cero goles en el López Puan... ...del Ubrique y el Tarifa... ...chocaron dos fuertes de la segunda andaluza... ...y no se vieron goles... ...el Tarifa es tercero de la general... ...con 46 puntos los mismos que el Ubrique... ...segundo clasificado y por detrás de la salle... ...líder con sólo un punto de diferencia... ...el Faccina jugó ante el Rivera de Paterna... ...y no pudo superar el 2 a 1... ...ahora son décimo quintos de la liga con 20 puntos. Hubo también encuentro para las féminas del fútbol... ...que viajaron al campo del Jerez Club Balompié... ...con un ajustado marcador de 3 a 2 a favor de la jerezana... ...las tarifeñas se mantienen a la mitad de la tabla... ...tampoco hubo suerte para el equipo masculino... ...que perdió ante el Club Deportivo Pizarra por 3 a 2. Llegados a este punto hacemos un brevísimo alto en el camino... ...para ir a la publicidad... ...tan sólo unos minutos de información comercial e institucional... ...y estamos de vuelta, no se vayan. Comienza el Carnaval en RTVT. Conocemos desde dentro a las agrupaciones locales... ...del Carnaval de Tarifa 2018. Nos colamos en sus ensayos para contártelo todo. Este martes, miércoles y jueves... ...después de Tarifa Noticias... ...el Carnaval desde dentro, en RTVT. Muebles Moreno. Profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario... ...artículos de decoración... ...y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega... ...en calle Castellar de la Frontera, parcela 118... ...teléfonos 956 68 14 02... ...o 667 926 564. Meto mul Campes. Encuがaña-tanca對啊. Residましょう. Vamos arkadaşlar. Eat in a lamento. Ereporto con una proporción限 del cuadro. ...en un plato de t級内 de madursa... ...que nuovi Sapere al en el mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Triskel Sistemas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un repaso a los titulares y recordamos qué temas han encabezado la portada de este noticiero hoy, 12 de febrero de 2018. La combinación ganadora del segundo premio de la Primitiva del pasado domingo ha dejado en tarifa algo más de 172.000 euros. El boleto se validó en la administración de la calzada. El Área de Comunicación e Imagen Institucional presenta el primer manual de imagen corporativa que trata de homogeneizar referencias visuales y atajar los errores en la reproducción del escudo de la ciudad. El trabajo ha sido realizado por Imagenta. Los alumnos del IES Almadraba llevan su laboratorio de expresión oral a la RT de Tarifa. Con la implicación de Madres crean un taller de radio y lenguaje publicitario. Y para nuestro último apunte de hoy les vamos a dejar con la antigua chirigota de uno en uno este año, de raya en raya, más conocida por la chirigota de Eduardo, la chirigota de Manzanita. Y es que han cruzado de nuevo el estrecho para llevar sus coplas y ritmos a la ciudad de Ceuta. Con parte de su actuación nos despedimos hoy, no sin antes anunciarles que a partir de mañana martes el carnaval, o mejor dicho la música y letras que se hacen en Tarifa, se adentrarán ya en nuestra programación diaria. Hemos recorrido locales de ensayo para mostrarles a todos ustedes lo que se cuece en el carnaval tarifeño. Será como les decíamos a partir de mañana martes. Hoy les dejamos con el escenario Ceutí, hasta allí se fue Manzanita y su grupo. Por cierto, imágenes cortesían de la RT Pública de Ceuta. ¡Azármelo aquí! ¡Mirma! 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 Hola, ¿qué es lo bonito, Diego? Hola, ¿qué es lo bonito, Diego? Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos, Diego. La ciudad bonita. Ahí va, eh. Un, dos, tres. ¡Crab Kiki! Yo ya compro una bicicleta. Vamos, Diego. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí vengo! Aquí vengo yo a cantarte de tarifa pa' agradarte a traerte a traerte en mis copillas. La primera vez que vengo por este grupo de amigos y desde la otra orilla siempre soñé de poder venir a Ceuta algo que siempre soñé siempre viéndote de lejos y tan cerca a la vez. la señal de nuestro faro hoy unió nuestro destino hoy junto a ti yo me subo en esta tabla para estar hoy junto a ti mi sueño ya se ha cumplido que te lo iba a decir separado por un charco al que llamamos estrello. Hay que soñar y disfrutar para que un sueño salga adelante hay que cantar y demostrar lo que nos une los benditos carnavales. me llevaré a mi pueblo esta experiencia que a mi gente contaré guste más o guste menos nunca yo lo olvidaré llega hoy a que este preso llega para darlo todo con ilusión a dejarme a dejarme la garganta a dejarme el corazón a llevarme los aplausos de este bendito que yo voy reuniendo ciudades de Tarifa y de Ceuta unidad por carnavales unidad por esta fiesta para que no haya que sea unidad por la ciudad de Cali a la ciudad de Cali de Cali de Cali de Cali ¡Vámonos niños! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos niños! ¡Vámonos niños! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!